Prepara el café como siempre, el mismo desayuno de los viernes y no estás, tú no estás Sé que prometí ser paciente, pero qué le hago si me duele la distancia Nos tienen pausa, yo no sé bailar si tú bailas conmigo Todo está tan mal si yo no estoy contigo, contigo ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy, muriéndome amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy, muriéndome amor Porque yo te extraño desde las nueve a las cinco Yo te extraño viernes, sábado y domingo, dime cuándo llegas Pa' recogerte con cartel y con globitos Yo ya no quiero dormir solita, ¿de qué me sirven los cinco sentidos? Si no te tengo conmigo, ¿por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy, muriéndome amor Me pregunto cuánto falta, entiendo cuánto me haces falta Ya no quiero la distancia, ya devuélveme la calma ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión No sabes cómo estoy, muriéndome de amor ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión